Hola, muy buenas noches y sean bienvenidos a otro podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión voy a comentar un par de artículos de Tom Hardware acerca de que Intel detalla la arquitectura Core Ultra Meteor Lake lanzada el 14 de diciembre. Intel lanzará esta nueva arquitectura el 14 de diciembre y destacará los núcleos de alta eficiencia y núcleos orientados al rendimiento. Vengo, en un único chip. Meteor Lake será la primera arquitectura de CPU de Intel que utilizará el diseño de chiplet. Esto permitirá a Intel optimizar cada tipo de núcleo para su tarea específica lo que podría conducir a un mejor rendimiento y eficiencia energética. Meteor Lake se fabricará con el proceso de fabricación de 7 nanómetros de Intel. Esto debería permitir que la nueva arquitectura ofrezca un rendimiento y eficiencia energética aún mayores de las generaciones anteriores y en un principio se lanzará para ordenadores portátiles de gama alta. Los E-Core Meteor Lake estarán basados en la arquitectura Griezmo que se presentó por primera vez en los procesadores Alter Lake de 12ª generación. Meteor Lake tendrá hasta 14 núcleos con un máximo de 8 P-Core y 6 E-Core. Soportará una memoria RAM DDR5-5600 y también soportará la interfaz PCI 5.0. Otro artículo que también quiero comentar es el artículo también de Tom Hardware que Intel adoptará una cacha pilada 3D para la CPU según el CEO Park Hessinger. Intel plantea adoptar la tecnología cacha pilada en futura CPU. La cacha pilada 3D es algo que ya lo hacía AMD, si mal no recuerdo, y puede mejorar el rendimiento y la eficiencia energética. Intel aún no ha anunciado la fecha de lanzamiento para la tecnología, pero se estima de que va a llegar alrededor de 2024. La tecnología de cacha aplicada 3D es una de las principales tendencias en el diseño de CPU. De hecho, AMD también está desarrollando esta tecnología. La tecnología de cacha pilada 3D funciona apilando capas de cacha sobre el núcleo de la CPU. Esto permite a la CPU almacenar más datos en cacha, lo que puede mejorar el rendimiento, reducir la cantidad de veces, y la CPU necesita acceder a la memoria. La tecnología de cacha pilada 3D también puede mejorar. Con la eficiencia energética, esto se debe a que la cacha está más cerca del núcleo de la CPU, más cerca del dado, lo que reduce la cantidad de energía necesaria para acceder a los datos. Pues nada, hasta aquí mi podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido entretenido y sin más, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo y hasta la próxima.